Los pueblos del sur tucumano amanecen como tantos días. La sirena del ingenio llama al trabajo. El colectivo lleva temprano a los trabajadores de grafa. Nadie sospecha que a partir de entonces, una escuela ya no será más una escuela. Una finca no será más una finca. Un ingenio no será más un ingenio. 3.000 soldados llegan hasta Famaillá, Caspichango, Santa Lucía, Nueva Baviera, La Fronterita y otros lugares del sur tucumano. Instalan bases militares, se establece el toque de queda y se declara el estado de sitio. Así da comienzo el operativo Independencia. El 5 de mayo de 2016 tendrá lugar un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán, con 270 víctimas, 20 imputados y más de 1.500 testigos citados, será el juicio más grande de la provincia. ¡Testigos! 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 Por primera vez, se juzgarán hechos ocurridos en democracia, antes de marzo de 1976. El operativo Independencia tuvo como particularidad que fue una ocupación militar. En ningún otro lugar del país se produjo una ocupación territorial tan amplia y de tanta duración como la que hubo en Tucumán. O sea, prácticamente eso a nivel de las poblaciones en las que se asentaron distintas unidades, distintas unidades del ejército, de gendarmería, de la policía federal, tuvo un efecto devastador sobre la asociabilidad de esos pueblos. Había de todo, como en todas las cosas, ¿no? Y claro, uno aprendió a modular las cosas, a buscar la forma de, si es posible, de pasar desapercibido. Fue muy malo, feo, porque estabas acondicionado a salir a la calle, te vigilaban, vos no podías recibir visitas, o si venían visitas, tenían que hacer registrar en la base, qué cantidad eran, por cuántos días, y si no te registraban y salían a hacer registras ese día, tenías problemas. El enemigo para ellos está confundido con la población, entonces hay que conseguir información para determinar quién es enemigo y quién no lo es. Ese conseguir información fue, en concreto, o sea, la concreta realización de ese plan, de ese reglamento, fue crear lugares de reunión de detenidos, como lo llamaron ellos, como lo llamaron los reglamentos, donde se reunían a personas para torturarlas y extraerles información que permitiera llegar a otras personas para formar parte del mismo proceso. Estabas sentadas en la galería, en inteligencia, te sacabas. Si había una mosca que volaba, te venían, te sacabas. A qué hora de la noche, no le importaba, un movimiento raro que ellos venían, te sacabas. Y de esas veces, palizas. Palizas, tortura y todo. Después salieron dos de ellos, que ni los conozco, y ese es lo único que te puedo decir, que yo no les miraba la cara. ¿Estaban con la cara descubierta? Sí, ellos estaban con la cara descubierta, pero yo no les miraba la cara. ¿Porque tenías miedo? Miedo, miedo, porque me manganzaban todo el tiempo por el recorrido de las manos del cuerpo. Uno de ellos me ha presionado los pechos para que yo diga que era un ergo. Le decían, no, le digo, usted está equivocado. Está muy equivocado. Nosotros sostenemos que estos son crímenes ontológicos, es decir, que las personas son perseguidas por lo que son, y no por algo que hicieron, digamos, no sé si se les busca a la persona en total. ¿Y quiénes eran esas personas? Básicamente, en líneas generales, la mayoría eran dos personas que pertenecían al movimiento sindical, principalmente dentro del movimiento sindical con todavía mayor notoriedad al movimiento sindicalista azucarero, de obreros de la industria azucarera y también a otras manifestaciones de sindicalismo, pero básicamente a Sareblanco y por otro lado de la Universidad Nacional de Tucumán. De las 270 víctimas del juicio operativo Independencia, el 42% eran obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos, el 15% dirigentes sindicales y gremiales, el 8% comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia, otro 8% eran empleados públicos, el 5% profesionales independientes, el 4% estudiantes universitarios, el 2% militantes de partidos políticos de izquierda, y solo el 7% tenía alguna vinculación con el PRT ERP o con Montoneros. El 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas dan un golpe de Estado y la Junta de Comandantes se hace cargo del gobierno. A partir de ese momento, el plan represivo practicado durante el operativo Independencia en Tucumán se pone en marcha en todo el territorio nacional de manera sistemática y organizada.